Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, profe Carlos Romero. En este vídeo voy a explicar qué es el oligopolio. Un oligopolio es un tipo de mercado donde pocas empresas compiten por ofrecer el mismo producto o servicio. Al haber pocas empresas, los cambios que haga una de ellas, tanto en la cantidad producida como el precio o las ofertas o promociones, pueden afectar a las demás. Veamos un ejemplo de oligopolio en España. En el mundo de las telecomunicaciones prácticamente sólo hay cuatro operadores de telefonía. El primero de ellos es Movistar, que tiene las marcas Movistar, Twenty y O2. El segundo de ellos es Orange, que tiene las marcas Yastel, Amena, Simio y República Móvil. El tercer operador por tamaño es Vodafone, que tiene las marcas Lowey. Y el cuarto es Más Móvil, que tiene un montón de marcas como Yoigo, Heats, Lika Mobile, Levara o Pepefone. Cada uno de estos operadores tiene una cuota de mercado, que son las ventas de la empresa entre las ventas del sector por 100, para darlo en porcentaje. Vemos aquí la cuota de mercado de los grandes grupos. Telefónica tiene el 30%, Orange el 24%, Vodafone el 22%, Más Móvil el 13% y otros operadores más pequeños el 8,51%. Cuando uno de los operadores, Movistar por ejemplo, lanza una oferta como puede ser incluir la Champions en su paquete televisivo, entonces esta acción puede influir en la cuota de mercado, robando clientes a los demás operadores, como vemos en estos gráficos. En el primero Movistar pasa de tener una cuota de mercado del 30,24% al 40,24%, robándole clientes a los demás. Por ello, en el oligopolio es importante que las empresas estén atentas a lo que hacen los competidores. Una característica típica del oligopolio son las barreras de entrada, que son aquellas dificultades que tiene una empresa para competir en un mercado y que normalmente están relacionadas con las grandes inversiones o con la regulación estatal. Es por ello que en los oligopolios, dado que las barreras de entrada son grandes, suele haber pocas empresas. El ejemplo típico de esto es la industria aeronáutica. En el mundo existen básicamente cuatro fabricantes de aviones, siendo EADS, que es europeo con su división de Airbus, la americana Boeing, la brasileña Embraer y la canadiense Bombardier. Entre estos cuatro, y sobre todo los dos primeros, se reparten esta cuota de mercado. Airbus tiene el 40%, Boeing tiene el 36%, Embraer el 6,50% y Bombardier el 6,38% y otros grupos más pequeños llegan al 9,85%. Como vemos en la industria aeronáutica, tanto Boeing como Airbus, sumadas, son prácticamente el 77% de la cuota de mercado total. Esto hace que consideremos la industria aeronáutica como un duopolio, es decir, un oligopolio de dos competidores. La razón para ello es la siguiente. Las inversiones son enormes. Fijaros en esta fábrica de Boeing, que se están fabricando varios aviones a la vez, el tamaño que tiene es una fábrica enorme. Pero es que además, en las fábricas de los aviones tienen que tener aeropuertos propios, puesto que estos aviones, una vez que están terminados, hay que probarlos, ver que funcionan bien, etcétera, etcétera. Además, el sector aeronáutico es un sector fuertemente regulado por los estados, que hacen inspecciones periódicas de las aeronaves, etcétera, etcétera. Esto hace que cuando un fabricante fabrica un nuevo modelo, un avión, pasan varios años hasta que ese avión es autorizado a volar. Esto supone una gran ventaja para las compañías que ya están, como por ejemplo Airbus o Boeing, puesto que son sus aviones los que siguen operando en todo ese tiempo. Otra característica típica de los oligopolios es que en muchas ocasiones el producto que venden es homogéneo, incluso indistinguible, como puede ser la electricidad que venden las empresas eléctricas, o el petróleo, el diésel que venden las gasolineras, los servicios financieros o bancarios, o los servicios de telecomunicaciones. Normalmente el internet de una compañía es similar al internet de otra compañía, si te ofrecen la misma velocidad, megas, etcétera, etcétera. La competencia en el oligopolio puede ser intensa, como hemos visto, dando lugar a guerras de precios. Y aquí es importante que las empresas vayan reduciendo los costes. La empresa que tenga el liderazgo de costes tendrá capacidad para reducir su precio aún más y más. Esto ha venido ocurriendo en las empresas de telefonía, donde el precio por minuto ha ido bajando desde 2004 a 2019 de forma constante. También son comunes las políticas de anticipación, donde las empresas intentan adivinar qué van a hacer sus competidores y desarrollar estrategias para anticiparse y tratar de competir. Esto es lo que ha podido hacer Movistar, que si bien no puede ganar la guerra de precios, intenta cambiar su producto ofreciendo algunas cosas más, como pueden ser la televisión con el paquete de Champions League, que esta es una oferta que no tienen otros operadores. En un oligopolio las empresas no siempre compiten. En ocasiones se da la colusión. Cuando ocurre colusión en un oligopolio significa que las empresas cooperan de alguna forma. El grupo de empresas que cooperan se denomina cártel y este suele tener o concretarse en dos acciones. Una es el reparto de los territorios y en la otra es el control del precio del bien que venden. Los cárteles están prohibidos. Por ejemplo, vemos aquí una noticia que directivos de un cártel de consultoras afrontan 420.000 euros de multa por repartirse al mercado o que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multa con 7 millones a 5 empresas por repartirse la publicidad institucional. A pesar de que los cárteles están prohibidos ocurren con cierta frecuencia. Para ello el Estado tiene una agencia que se llama la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia que se encarga de vigilar la competencia en los distintos mercados y evitar que se produzcan los cárteles. La palabra cártel quizá la hayas escuchado en el contexto del narcotráfico, como por ejemplo el cártel de Medellín o el cártel de Cali. Esto es así porque el conjunto de narcotraficantes que conforman un cártel se ayudan entre sí con las rutas o la logística para introducir la droga en los mercados a donde la quieren llevar. Los cárteles están prohibidos, pero también lo está el tráfico de drogas, ya que te dedicas a esto, pues mejor cooperar que competir. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo, espero que hayas entendido bien el oligopolio y las características que tienen y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.